White dress, I don't give a fuck up a nobody, ho Yo ya nací, ready pa' morir, solo quiero vivir, no sentí dolor Mimetiza, casa Marcos, mimetiza, aún no veo en alrededor Ella apuntó a mi corazón, pero falló, no me dio All bitches talking shit, sigo sin poder dormir Ando por la calle con la cara de scream, quieren pulsar el pistol grip No, no me conocéis, harto como un fire hate Yo no soy el ave fénix, vivo esquivando a la snake Hey, esto no para Sé lo que prometen y es mentira, ya no importa nada Solo falta que claves la alianza, la distancia mata Solo aprendo por las malas, papa Mirame ahora, supe cómo echar a volar sin alas Sé que muchas veces lo hice mal, pero sé que es normal que no te crea Vivo radio de disfraces, baile de Venecia en mi cabeza Eva 01, estoy en la cabina, pelas demasiado Somos el futuro, pero nadie cree en nosotros Vivo maldito Ay, why you trust, I don't give a fuck up by nobody, hoe Why you trust, I don't give a fuck up by nobody, hoe Why you trust, I don't give a fuck, I don't give a fuck Actually, we don't give a fuck up by somebody's farms Remote verona Amiga Sinha Gracias.